Mendeley, el gestor bibliográfico que la Universidad de Navarra ofrece a sus usuarios. Entra en Mendeley.com. ¿Sabes por qué? Porque Mendeley te permite citar tus referencias y leer los pdf desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, además de compartir información e ideas en su red social académica. ¿Cómo empezar? En menos de un minuto podrás utilizarlo siguiendo estos cinco sencillos pasos. Créate una cuenta gratuita en Mendeley.com con tu correo institucional y accede con tus claves. Localiza el grupo Universidad de Navarra y únete a él para ampliar el espacio de tu cuenta. Descarga la aplicación de escritorio Mendeley Desktop para Windows, Mac, Linux o dispositivo móvil. Ábrela con tus claves y ve al menú Tools para instalar dos herramientas. El Web Importer que se instala en la barra de tu navegador para importar referencias desde sitios web o bases de datos. Y el plugin Microsoft Word o LibreOffice que se instala en tu procesador de texto para insertar citas en un manuscrito y crear la bibliografía en el estilo que desees. ¿Cómo funciona el plugin? Pulsamos los botones Insert Citation y Go to Mendeley. Seleccionamos las referencias y pulsamos el botón Citar para incluirlas en el texto. Para crear la bibliografía seleccionamos previamente el estilo y pulsamos el botón Insertar Bibliografía. En este caso elegimos los estilos Harvard, Vancouver y APA. ¿Cómo añadir referencias a tu cuenta? Elige la opción que necesites entre las siguientes, mediante el Web Importer, creando archivos en formato Big Text o RIS, añadiendo los PDFs que tengas guardados, manualmente o desde otros gestores bibliográficos como RedWords. Si te encuentras en un sitio web o en una base de datos, utiliza el Web Importer. ¿Cómo funciona el Web Importer? Hacemos una búsqueda bibliográfica en Google Académico o en una base de datos como PubMed. Pulsamos el Web Importer y seleccionamos las referencias que se añadirán a nuestra cuenta al pulsar el botón Save y el botón Sincronizar en Mendeley Desktop. Ten en cuenta que algunas bases de datos no son compatibles con el Web Importer. En tal caso, tenemos que crear archivos en formato Bib Text o RIS para importarlas. Veamos un ejemplo desde nuestro buscador Única. Hacemos una búsqueda y guardamos las referencias que nos interesan pulsando sobre el botón de su carpeta temporal. Vamos a Mi Carpeta, creamos un archivo en formato RIS con las referencias y lo importamos en Mendeley Desktop. Los PDFs que tengas guardados se añaden arrastrándolos directamente desde el escritorio o bien añadiendolos desde el menú File al seleccionar Add File o Add Folder. Mendeley lee los metadatos del PDF para crear la referencia junto con información complementaria como el resumen, palabras clave, enlaces, etc. Abre el PDF desde tu cuenta para leerlo, hacer anotaciones o resaltar el texto. Para añadir referencias de forma manual, selecciona Añadir manualmente desde el menú File. Se abre una ventana donde puedes teclear los datos de la referencia o localizarlos a través de su identificador y guardarla en tu cuenta. Si necesitas importar las referencias almacenadas en otros gestores bibliográficos como RedWords, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones que encontrarás en nuestra guía sobre Mendeley en la web de la biblioteca. Amplía tu información en la guía sobre el funcionamiento de Mendeley como red social académica, creación de grupos, etc. Y recuerda, en caso de duda, consulta con tu bibliotecario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!